Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Evelyn y Alexis tienen aproximadamente dos años de relación, pero es Evelyn la que nos llama para que la ayudemos porque ella quiere que la expareja de Alexis, una mujer llamada Claudia, que además es mamá de los tres hijos de Alexis, entienda que primero ella, es decir, Evelyn, no se involucró, no se metió en la relación de ellos dos y segundo, que entienda de una vez por todas que Alexis ya no la ama y que le permita tener contacto con sus hijas. Pero Claudia, la expareja y mamá de las tres hijas de Alexis, dice que Evelyn y Alexis son un par de mentirosos, que los dos son unos cínicos, que ella nunca se separó de él y que fue Evelyn la que sí rompió esta relación. Hoy todos van a estar aquí y lo que vamos a tratar de hacer, ojalá que eso se pueda, es conciliar por el bien de tres niñas que no tiene la culpa de nada en esta historia. Arranquemos de una vez. Yo me vine para acá y no le avisé, pero era porque él iba a cumplir año, se supone que yo le iba a dar una sorpresa. Ah, y cuando llego acá, la sorprendida he sido yo. ¿Seguían juntos? Sí, pues yo viví en su casa, de su mamá. Él ya no quería estar contigo. Yo la dejé. Yo me vine de Venezuela porque no sabía la manera de cómo cortar la relación. Te dijo, estoy saliendo con una mujer llamada Evelyn. No sabía de que había otra tercera persona, porque si yo sé que hay otra tercera persona, me quedé en Venezuela. ¿Qué le llegas a decir, oye, Claudia, por si acaso yo ya comencé una relación con una mujer peruana llamada Evelyn, estoy enamorada de ella, pero igual voy a ser un papá que va a enviar dinero para sus hijas? ¿Se lo dijiste o no? Sí, se lo dije en su debido momento. ¿Por qué mientes? Te dije, Claudia. ¿Por qué mientes? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué papel juegas tú aquí? Exacto. ¿Qué papel juego yo aquí? Que soy el medio. Porque yo te estoy hablando aquí como mujer, como madre y como hija pequeña que fui. No te metas en una relación porque él, cuando yo llegué aquí, fue el que me dijo que estaba contigo. Creo que el que ha perdido es él. Yo soy su hermana de ella. Por estar con esa mujer, tú no viniste a recibir a tus hijas. Una vez me dijo a mí, ¿cómo sabes tú que esas son tus hijas? Bienvenida Evelyn, pasa por favor. Por acá. ¿Cómo estás Evelyn? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. ¿Qué ha pasado Evelyn? Cuéntame, porque tú eres la que nos llamas. Sí, Andrea. A ver, el día de hoy estoy aquí porque quiero aclarar de que yo no me he metido en ninguna relación. Y que he pedido esta ayuda para que por favor Alexis pueda ver a sus hijas con total libertad. Y Claudia entienda y supere de una vez. Cuéntame bien la historia. ¿Cómo conociste a Alexis? Yo le conozco a Alexis un 26 de enero del 2019. ¿Qué te cuenta él? Porque él es venezolano. Exacto, él es venezolana. Él me dice que esta relación ya estaba muerta hace muchos años. En redes sociales, porque a raíz que él me dice que quiere estar conmigo, yo para evitar problemas, decidí averiguar, bueno, a ver si es cierto que ya ellos no tenían una relación, cómo se llevaban. Y en Facebook vi que la última foto publicada, tanto del Facebook de él como de ella, decía 2016. Una foto que estaban juntos compartiendo. Pero tú dijiste, me está diciendo la verdad. Me está diciendo la verdad. Y cuando él viene acá, entonces se enamora de ti, empiezan ustedes una relación y de pronto un día de la nada aparece Claudia. Exacto, ella se queda en Venezuela y su mamá lo llama Alexis en el mes de marzo. Le dice, Alexis, he venido a visitar a la casa de las niñas y me dicen que no están, que se fueron para Perú. Entonces, Alexis se quedó en shock y dijo, ¿cómo es posible eso? ¿Y Alexis sabía? Alexis no sabía nada. A la semana lo llama ella, desde Tumbes y le dice, mira, me estoy yendo para Perú con las tres niñas y mis hermanos. Y desde ahí empezó esta pesadilla. Todo una pesadilla. Porque para que tú estés aquí, asumo que esto ya es una pesadilla. Por supuesto, más un tema emocional y psicológico que le está causando a él y a mí por redes sociales, porque me acusa, me insulta y niega que Alexis pueda compartir con nosotros. Bienvenida Claudia, pasa por favor. Claudia es la mamá de los tres hijos, de las tres hijas, perdón, de Alexis. Por acá, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre. Siéntate, por favor. A ver, Claudia, ¿cuál es el problema? En realidad, creo que aquí alguien está diciendo mentiras. ¿Y esa eres tú o es ella? ¿O es Alexis? En realidad, creo que aquí se ha contado muy mal la historia. Porque yo me vine para acá y no le avisé, pero era porque él iba a cumplir años. Se supone que yo le iba a dar una sorpresa. Ah. Y cuando llego acá, la sorprendida he sido yo, porque él no conocía a la bebé. Cuando él se vino de Venezuela para acá, yo estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo. Él sabía, toda su familia lo sabe. ¿Pero ustedes seguían juntos? Sí, pues yo vivía en su casa, de su mamá. Ya, pero ¿él qué te dijo? Me estoy yendo a Lima, a Perú, ¿para qué? ¿Cuál era la idea de que él venga para acá? Eso de venirse para Lima es algo en conjunto, porque él no se vino así, vengo. ¿Con qué se iba a venir si él no tenía para venirse? Yo le he ayudado para que él venga a Lima, porque él tenía un sueño frustrado que nos quería sacar adelante. Y yo, en vez de su frustración, eso ya me enfermaba, lo he ayudado. Recién me han cancelado mis gratificaciones, porque yo trabajaba en un hospital de noche y trabajaba en una clínica privada de día. Entonces, la idea era que, supuestamente, ustedes dos habían planeado, yo voy primero para Lima y luego ustedes vienen y, bueno, todos, 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 vivimos juntos como una familia que somos. Exacto. ¿Esa era la idea? Siempre me llamaba que estaba triste, que nos extrañaba, que le hacía falta a las niñas. Él no conocía a la última bebé porque había nacido en diciembre. ¿En algún momento te dijo, estoy saliendo con una mujer llamada Evelyn, me he enamorado de ella y ahora tengo una relación con ella? Una vez, lo noté extraño porque nuestra relación no es de un año para acá, nosotros ya teníamos casi nueve años juntos. No, sí, claro, si tienen tres hijas, asumo que no ha sido una relación muy corta. Entonces, cuando él va a cumplir año, ya habían pasado siete meses. Ocho meses. Ya habían pasado siete meses. Le digo, no, este, como, o sea, no sabía de que había otra tercera persona porque si yo sé que había otra tercera persona, me quedé en Venezuela, no me gasto todo. Claudia, claro, Andrea, está mintiendo. Dame un minuto. Siento una vergüenza ajena, de verdad. Que lo pudiste haber evitado porque Alexis muchas veces cuando iba a visitar a sus hijas te decía. Estoy hablando con Andrea. Pero yo estoy hablando contigo. Estoy hablando con Andrea. Dame un minuto. Es difícil. Era un momento, no lo noté raro. Yo estoy tratando de entenderte porque entiendo que tienes tres hijas. Viajar desde tan lejos, además en las condiciones como uno viaja, que es una situación de escape además, ¿no? De huir de un país en busca de, se supone, tu familia. Porque entiendo que lo que tú me estás diciendo es que aquí estaba el papá de tus hijos, de tus hijas, perdón, y tú creías que iba a ser una sorpresa hermosa. Él me dice, no te, o sea, no te puedo ir a recibir, estoy muy ocupado, está bien nervioso, bien nervioso. Incluso a ver si apareció aquí en Lima a los 15 días. A los 15 días de ahí yo he llegado. Y porque mi bebé, bueno, mi bebé estaba cumpliendo, estaba cumpliendo años. ¿Tú qué sentiste ahí? ¿Qué le dijiste? O sea, por eso, mi primera reacción cuando yo lo vi por primera vez después de 15 días que él se apareció, yo le dije, no te me acerques. No te me acerques. Y él pretendía que yo lo recibiera con los brazos abiertos. O sea, él sabía, o sea, yo lo acostumbré a perdonarle muchas, muchas cosas. En realidad sí, y lo asumo, le perdoné demasiadas cosas. Y él pretendía que esta vez no, ya no. Yo sé lo que barbo. ¿Qué has perdido ahora? ¿Qué he perdido? ¿Qué has perdido? ¿Has perdido una familia? ¿Qué has perdido? Bueno, en realidad no, porque yo he mantenido con mis hijas, estoy con mis hijas. Este, creo que el que ha perdido es él. Después del corte, en Andrea. Y tú le vas a creer eso. Él ya no quería estar contigo. Y desde que tuvieron la primera hija, Andrea, ellos se separaron. Estamos a nueve horas. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué papeles fue gasto aquí? Llegar acá, que me puse a pensar las cosas, de que... ¿Para qué seguir con una persona que está pendiente nada más del trabajo? Le dije... ¿Tú crees que si yo hubiese sabido que estás con ella, yo me vengo de Venezuela para acá? ¿Tú le llegas a decir, oye, Claudia, por si acaso yo ya comencé una relación con una mujer peruana llamada Evelyn, estoy enamorada de ella, pero igual voy a ser un papá que va a enviar dinero para sus hijas? ¿Se lo dijiste o no? Sí, se lo dije en su debido momento. Tengo un mal padre, y te lo digo en tu cara, porque yo soy su hermana de ella, pero yo no tengo tres hijas, yo no tengo hijos, y esa era tu responsabilidad. Y tú le vas a creer eso, él ya no quería estar contigo, y desde que tuvieron la primera hija, Andrea, ellos se separaron. Llegar acá, que me puse a pensar las cosas, de que... ¿Para qué seguir con una persona que está pendiente nada más del trabajo? Le dije... ¿Tú crees que si yo hubiese sabido que estás con ella, yo me vengo de Venezuela para acá? ¿Tú le llegas a decir, oye, Claudia, por si acaso yo ya comencé una relación con una mujer peruana llamada Evelyn, estoy enamorada de ella, pero igual voy a ser un papá que va a enviar dinero para sus hijas? ¿Se lo dijiste o no? Sí, se lo dije en su debido momento. Tengo un mal padre, y te lo digo en tu cara, porque yo soy su hermana de ella, pero yo no tengo tres hijas, yo no tengo hijos, y esa era tu responsabilidad. ¿Qué has perdido ahora? ¿Qué he perdido? ¿Qué has perdido? ¿Has perdido una familia? ¿Qué has perdido? Bueno, en realidad no, porque yo he mantenido con mis hijas, estoy con mis hijas. Creo que el que ha perdido es él. ¿Qué ha perdido él? Él ha perdido la parte esa de estar el día a día, porque él dice que yo le niego las visitas, pero nunca le he negado las visitas, ¿sabe dónde yo vivo? ¿Cuándo te enteras tú de que él ya no estaba contigo, que ya no te quería y que se había enamorado de Evelyn? Mentira, cuando ya estaba acá. ¿Y cómo hizo él para no darse cuenta entonces? A ver, es mentira. Porque vivía contigo. Exacto. Y entonces, claro, ¿cómo tú no te dabas cuenta de estas comunicaciones? Por ejemplo, en el mes de diciembre, que yo no lo conocía del año 2018, él le había escrito a ella de que ya no quería estar con ella, de que ya no quería estar con ella, que incluso él ya tenía una relación con alguien más. Y después le dije, ¿cómo me haces esto? Y él me dice, no, es mentira. Quería ver cómo reaccionabas, me dice. Y tú le vas a creer eso. Él ya no quería estar contigo. Y desde que tuvieron la primera hija, Andrea, ellos se separaron. Y él inició una relación con otra persona. Yo lo dejé. Él empezó una relación con otra persona y tú le hiciste problemas a esa chica. Y cada vez que él quería ir a visitar a sus niñas, era el mismo problema contigo. Aquí en mi casa, de mi casa no van a salir, te vas a perder los mejores años de su vida. ¿A ti te consta? Es su versión de él. ¿A ti te consta? Es su versión de él y le creo. Porque yo también he ido a Lima. Yo también he ido a Lima y he compartido con tus hijas. Y no las has dejado salir con él. No las deja salir. Quieres que simplemente él esté ahí en su casa. Tú eres la mujer que se queda escondida, ¿no? Porque si su mamá también sabe que estoy con ella, su hermana sabe que estoy con ella, hago videollamadas con su familia y mi familia también sabe que estoy con él, que tengo una relación con él. Me parece perfecto. Entonces, el detalle que estamos aquí es por ti. Porque de muchas maneras él ha hablado contigo y tú no sabes hablar, no sabes expresarte. Mira, es cumpleaños de las niñas. Mira, necesito... Las niñas van a ir al colegio. Tengo para decirle cuáles son sus necesidades. Sí, porque tú vives con sus hijas. Tú vives con las hijas. Y él trabaja lejos. Estamos a nueve horas. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué papel juegas tú aquí? Exacto. ¿Qué papel juego yo aquí? Que soy el medio. Porque yo te estoy hablando aquí como mujer, como madre y como hija pequeña que fui. Y que yo no crecí con mi papá. Y sé la falta inmensa que nos hace la figura paterna. Porque como mamás podemos estar... Tú puedes estar para sus hijas cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Pero nunca ese vacío de un papá lo vas a llenar. Y grábatelo. No vas a llenar ese vacío. Y Alexis es uno de los pocos hombres que he conocido que tras que no se compra él nada por mandarte a ti. Tú sabes que todo el 2019 semanal tenías dinero para tus niñas. Y iba a visitarlas. Es que a él no le tienes que pedir. A él le nace. Te ha sabido dejar. Ha ido, te ha dejado víveres, le ha comprado ropa a las niñas. Víveres cuando ahorita en diciembre me ha dejado víveres. Y antes de diciembre también. Recuerda que en 2020 estuvimos en pandemia. Víveres, víveres, víveres. En 2020 estuvimos en pandemia. Por esa pandemia tú no comes. Yo quiero conocer a Alexis porque quisiera saber quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. También hay que entender lo que ella está sintiendo. Porque el hecho de venir. Yo te escucho y tú hablas con tanta seguridad. ¿Tú no crees nada de lo que ella está diciendo? Mira, yo soy de las mujeres que creo que acá hay dos versiones. La de él y la tuya. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Pues no parece porque cuando te he escuchado tú estabas súper segura de lo que estabas diciendo. Y ella lo aceptó. En diciembre él le mandó un mensaje. Vamos a conocer de una vez por todas a Alexis. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Siéntate por favor. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver Alexis, yo te quiero hacer la primera pregunta y ojalá seas honesto. Cuando tú sales de Venezuela para venir a Calima, para forjarte un futuro mejor y asumo yo para poder enviar dinero para que puedan comer tus hijas. Tú ya habías terminado con Claudia. Tú le habías dicho, ¿sabes qué Claudia? Ella ya no te amo, estoy yendo a Perú, voy a mandar dinero para mis hijas, pero tu relación, mi relación contigo ya se acabó. Ella paraba 12 horas trabajando en una clínica, 24 horas trabajando en otra clínica. Ella llegaba cansada, en veces conseguía la comida lista. Me decían, no tengo hambre o no quiero comer eso. Yo cuidaba a mis niñas también. Y así era. A ver si te entiendo, ¿qué era lo que me estás diciendo? Que era una mujer que no era cariñosa contigo. Eso me estás diciendo, que era una mujer que se dedicaba a trabajar, que llegaba y era... Una vez yo le dije a ella, ¿por qué no dejas un trabajo? Le dije. ¿Ya? ¿Por qué no dejas un trabajo y te dedicas más nosotros acá a la casa? Porque yo tenía dos trabajos, yo soy enfermero también. ¿Ya? Yo trabajaba en la barbería, trabajaba en enfermería, ¿me entiendes? ¿Tú qué querías? Que ella esté presente, digamos, en la casa. Claro. Que no esté todo el tiempo trabajando. Que compartiera más con nosotros. ¿Tú la amabas, Alexis? Sí, la quería. ¿La amabas? Sí, la quería. Sí, en un momento la llegué a amar. Cuando tú viajas a Perú, que eso es lo que te estaba preguntando, ¿tú fuiste claro con ella? ¿Le dijiste ya no te quiero, ya no te amo, Claudia, estoy yéndome a Irma, pero no vamos a seguir juntos? Antes de viajar, no. Pero al llegar acá, ¿verdad? Al llegar acá, que me puse a pensar las cosas, de que... ¿Para qué seguir con una persona que está pendiente nada más del trabajo? Porque así me supo decir ella. Ya, pero ese es un tema, en realidad, si ella está pendiente del trabajo, no creo que las personas que viven en Venezuela, pues lo que tienen que hacer es trabajar para poder llevarse un pan a la boca. Es una situación muy complicada. Entonces, aquí, digamos, no te escucha y uno siente también que de alguna manera está sugiriendo que la relación se acabó porque ella era una mujer dedicada solamente a trabajar y, digamos, no estaba centrada en su familia. Pero igual tú viniste acá y conociste a Evelyn y te enamoraste de Evelyn. Sí, me enamoraste. En algún momento le llegas a decir, antes de que Claudia venga aquí a Lima y se anime a venir con sus hijas acá a Lima sin avisarte, tú le llegas a decir, oye, Claudia, por si acaso, yo ya comencé una relación con una mujer peruana llamada Evelyn. Estoy enamorada de ella, pero igual voy a ser un papá que va a enviar dinero para sus hijas. ¿Se lo dijiste o no? Sí se lo dije en su debido momento. ¿Cuándo se lo dijiste? En diciembre, noviembre, diciembre, por ahí le dije. ¿Y por qué viniste así entonces? Le dije, Claudia. ¿Por qué mientes? Te dije, Claudia. ¿Por qué mientes? No estoy mintiendo. ¿No estás mintiendo? Estoy mintiendo, te lo dije. ¿No estás mintiendo? Si te consigo los escritos de WhatsApp de ese entonces, ¿vemos quién miente? No te estoy mintiendo. ¿Los tengo? Muéstralos. No estoy mintiendo. ¿Los tengo? Búscalo, búscalo. Muéstralos. Búscalo, muéstralos. ¿Me dijiste que era mentira? Te dije. Me dijiste y te dijo, con eso no se juega, te estoy probando para ver si te pones celosa, me lo dijiste. Te dije. ¿Tú crees que si yo hubiese sabido que estás con ella, yo me vengo de Venezuela para acá? No lo sé. ¿Y cuando viste las fotos que ya sabías que estaba conmigo, para qué insultarme? ¿Yo acaso alguna vez me he metido contigo? ¿Alguna vez yo te he insultado? Es más, te escribí en una oportunidad. No te metas en una relación porque él, cuando yo llegué aquí, fue que me dijo que estaba contigo. En diciembre ella te había dicho que estaba con otra persona. No, te estoy aclarando las cosas. Sí, sí trabajaba porque tú no cubrías las necesidades de mis hijas. No cubrías las necesidades. Dime cuándo compraba pañales. Dime cuándo compraba fórmula. Me ayudabas con la comida, pero con las necesidades de mis hijas. Claudia, sí trabajaba. No me ayudabas. Sí trabajaba y todo lo que yo hacía era para ti. ¿Para mí? Me pedías dinero para mi pasaje. No, para mi pasaje y te ibas a trabajar. ¿Sí? Y todo lo que yo tenía era para ti, porque qué más gasto tenía yo. ¿Qué más gasto tenía? Ah, está bien. ¿Y tú me das para la leche, para los pañales? Todo lo que hacía. ¿Me das para la leche, para los pañales? Para los pañales. Con lo que tú me das para el pasaje, con eso yo compraba un paquete de pañal. No es eso, Claudia. Sí, hasta le compré efectivo al 50% para que él pudiera viajarle. Llegaste con él, conversaste con él, le dijiste, oye, he venido aquí con tus hijas y él te dijo, bueno, Claudia, lo siento, estoy enamorada de una mujer llamada Evelyn y es mi pareja. Sí, al principio me dijo, sí, estoy saliendo con alguien más, me dijo. ¿Ya? Ya normal. Aquí, digo, cuando tú ya estabas aquí. Cuando yo estaba aquí. Por eso. ¿Y qué hiciste ahí? No, este, pues nada, me quedé aquí porque ellos dicen que yo me vine por venganza a ellos. O sea, si yo hubiese sabido, ¿tú crees que yo hubiese traído a mis hijas hasta Lima para vengarme de ti? Si yo se las digo, ya me vengo sola. Claudia, mira, yo me vine de Venezuela fue porque no sabía la manera de cómo cortar la relación. Ah, cuando tú te viniste yo tenía tres meses de embarazo. Porque paraba, porque paraba de trabajar. Mira bien lo que estás diciendo, por favor, esto va a quedar grabado. Ya, pero yo no entiendo. A ver, o sea, tú me ves. Esto va a quedar grabado, yo tenía tres meses de embarazo cuando tú te viniste. Claudia, tú cambias toda tu vida, a ver Alexis, tú cambias toda tu vida y tú dices, pucha, me voy a ir a vivir a Lima, Perú, porque no sé cómo terminar una relación con la mamá de mis tres hijas. Claro. ¿A ti te parece eso un acto? No, no, no. ¿No te parece un acto de co-cobarde? Claro, cobarde, eso es. Cobarde. Pero ¿qué pasa? Y que te digan, no te quiero, pero tampoco te quiero con otro. ¿Cuándo te he dicho eso? Cuando estabas acá. Yo le dije, ¿por qué? Si ya tenías una falla, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me lo dijo aquí estando en Lima. Ya, ¿y cuál es el problema entre ustedes dos? ¿Cuál es el problema? Porque yo entiendo, el problema hasta acá es de Claudia con Alexis. Exacto. La situación es clarísima, ustedes la están escuchando, pero la que nos llama no es Claudia ni nos llama Alexis, nos llama Evelyn. Exacto. Evelyn se comunica con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Estoy hasta acá de esta situación porque yo quiero que Claudia, la expareja y mamá de las tres hijas de mi actual pareja, Alexis, no permite que nosotros podamos estar felices, que tengamos una relación tranquila, ella siempre se involucra, me mete, me insulta, me echa la culpa a mí de que yo soy la otra, la amante. Y además, para colmo, no permite que el hombre que yo amo, es decir, Alexis, pueda tener una relación con sus tres hijas porque Claudia, como vive con ellas, impide que el papá las pueda ver. Eso es lo que viene a decir Evelyn. ¿Eso es cierto o no es cierto, Claudia? No es cierto. Desde el día uno, él sabe dónde yo vivo. Nunca le he cerrado las puertas de mi casa. Exacto, Andrea. Nunca. Sabe dónde viven las niñas, yo también sé dónde viven las niñas. Además, el detalle es que él tiene que estar dentro de casa de ella, ella no supera la relación y no la superas. ¿Usted llama Claudia? Están preguntándole a Claudia. ¿Tú vives con las niñas? No vives con las niñas. Insultos por Facebook, te ha dicho muchas veces, dame un número de cuenta. Si tú venías, vivías fastidiándome y te tuve que bloquear. Yo al principio te dije, no te metas, ya después te bloqueé. Me dijiste que no me meta cuando yo te quise depositar para tus hijas. Bueno, por eso, ¿qué haces tú metiéndote? ¿Qué haces tú metiéndote? Mi programa no eran contigo. Agradece, de que yo no soy mala persona y te escribí y te dije que el hecho que él haya rehecho su vida... Yo a ti no te estoy pidiendo nada. Escucha, escucha, que el hecho que él haya rehecho su vida, yo no iba a permitir que Alexis se desentendiera, ni económicamente, ni emocionalmente. Oye, pero escúchame, tú acá no permites nada, déjame decirte, porque tú no eres la mamá de las hijas. Él está... ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplirme 32. ¿32 tú? ¿23? Sí, imagínate, 23, 32 y estás bien grande, ¿no? Para que él mismo decida. Tú no tienes que ser la intermediaria acá de decir, yo me voy a encargar de que él no se desentienda de sus hijos. Mire, Andrea, sucede que ella me ataca a mí diciéndome que él se gasta todo en mí, de que... Y es total... Yo soy independiente, yo trabajo. Dame un segundo, porque quiero que ingrese de una vez por todas Maritza, que es la hermana de Claudia, y luego te voy a seguir escuchando. Evelyn, bienvenida. Maritza, pasa por favor. Hola, Maritza, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias por venir. Buenas noches. Tú eres hermana de Claudia. Sí, cuando estaba acá me dio tanta indignación de que no viniera a recibir a sus hijas. Esa es la gran indignación que yo tengo. ¿Y tú estabas en Ica? Eres un mal padre, eres un mal padre, y te lo digo en tu cara, porque yo soy su hermana de ella, pero yo no tengo tres hijas, yo no tengo hijos, y esa era tu responsabilidad, de que diga, por A o B, cualquier problema que hayas tenido con mi hermana, si saben que vienen tus hijas, tus hijas, los hijos duelen. ¿Sabes el viaje que tenía mi hermana para venirse hasta acá? No lo sé. ¿Sabes el viaje? No lo sé, Maritza, ¿por qué? Nosotros pasamos ese viaje, ¿sabes que mi hermana venía con sus hijas pasando ese viaje tan fuerte en autobús? Pero es que ella tampoco me dijo nada, ¿me entiendes? Se vino así de imprevisto. No te dijo nada, no seas mentiroso, tú sabías que mi hermana venía. Tú sabías, porque cuando yo estaba en tumbe, te llamé. Te llamaste. Y tú sabías. Y tu abría me tardé en llegar a Lima tres días. Por estar con esa mujer, tú no viniste a recibir a tus hijas. ¿Por qué fuiste tan poco, hombre? Y justamente cuando mi hermana está acá, viene y dice, no, ya tengo otra pareja. Ay, no saben la que no sabía, sí sabían que tenía otra pareja. Sí, sabía, claro que sí. ¿Alexis te ha pedido volver? Sí. Cuando yo voy a lavar la ropa y le reviso la mochila, encuentro una truza. ¿Qué era de él? Me imagino de ella. Es lo que él te ha hecho creer, no seas tonta. Una vez me dijo a mí, ¿cómo sabes tú que esas son tus hijas? Por estar con esa mujer, tú no viniste a recibir a tus hijas. Pero yo, yo, yo agarro esa responsabilidad y buscando cuartos para mis hermanos y para mi hermana, porque a mí sí me duele mi hermana y me duelen mis sobrinas. ¿Y cómo vas a decir que mi hermana no te deja ver? Yo soy, yo, yo soy otro tipo de persona que yo sí no te hubiera dejado entrar a la puerta, pero mi hermana, mi hermana te dejó pasar al, al departamento que yo le conseguí. Yo no le conseguí cualquier cuartito para que estuvieran mis sobrinas. Claro. Y mis sobrinas tienen cocina, tienen nevera y tienen su colchón gracias a mí y a, y a la familia de mi pareja. Porque tú solamente ya estés con una colchoneta. ¡Qué indignante! Cuando yo voy a esa colchoneta, cuando voy a visitar a mis hermanas, yo diría, uy, ahí estuviera todavía mi hermana acostada con mis sobrinas. ¿Y tú qué? Haciéndote tatuajes. Esos tatuajes tú no los tenías acá. Allí en Venezuela, te los he hecho acá. Eso es plata, plata que pudieras haber invertido en tus hijos. Sí. ¿Qué? ¿No piensas igual que yo? Cuando llegué acá, cuando ella llegó acá, lo primero fue que le hice y le mandé dinero. ¿Le mandaste dinero? Le mandé dinero. ¿Y el papá dónde está? ¿Y siempre constantemente? ¿Dónde está el papá? A la semana, a la semana fui porque no podía viajar. ¿Cuántos días estés? Y porque yo sí pude, yo también estaba trabajando y acá en Perú se trabajan 12 horas. Dime en qué momento yo voy a buscarle trabajo a mi hermana. Yo me paraba temprano. Son nueve horas que yo estaba lejos de Lima. ¿Y cuál es el problema con Evelyn, Maritza? A esta chica ni la conozco. Bueno, pero está con tu ex cuñado aproximadamente dos años. Y si estamos aquí es precisamente porque Evelyn es la que se comunica con nosotros. Sí, porque fuiste tan poco hombre y justamente cuando mi hermana está acá, viene y dice, no, ya tengo otra pareja. Ay, no sabían que no sabían. Sí sabían que tenía otra pareja. Sí sabían, claro que sí sabían. No sabía, ¿por qué bajan la mirada? ¿Por qué bajan la mirada? Cuando hables tienes que ver hacia adelante y hablar claro de lo que está diciendo. Todavía me dice que por qué me vine, si yo sabía que se iba a regresar en diciembre. A mí me da la sensación. Qué raro, ¿no? Tú sufres de agnesia. A mí me da la sensación de que este problema se inicia porque tú no eres claro. Sí, verdad, Alexi, ¿por qué no hablas? Porque tú no eres claro. Sí, que hables. Entonces, cuando uno es hombre, tiene que decir, ¿sabes qué? No te amo, no te quiero, me voy a Perú a forjarme un mejor futuro, pero tú tranquila, yo te voy a enviar dinero para nuestras hijas porque son hijas de los dos. No eres sincero. Luego, dame un segundo. No, un rato. Eres mentiroso. Un ratito. Sé hombre por primera vez en la vida. Sé hombre. Y tú sé madre también. No te pongas así, ¿verdad? Mira, respeta, porque mi hermana no se va a ver conmigo contigo. Sí, ella sí. Ya, pero cálmate ahí y tú no tienes por qué meterte si es buena mamá o no buena mamá. Es una verdadera madre, chaco sus hijas. Sí, todo lo que tú quieras. Aquí el gran problema es que cuando acá uno ve y da la sensación de que la que maneja esta relación eres tú. Y me sorprende porque tiene 23 años y él tiene casi 32, ¿verdad? Puede cumplir 32 años. Entonces tú ya con tres hijas, con una relación que has tenido larga con Claudia, la mamá de tus tres hijas, me sorprende honestamente que más bien ella sea la persona que te diga, habla, no habla, se molesta, te mira raro cuando te quedas callado. Date cuenta de lo que tú estás provocando. Al principio, al principio de la relación, cuando la niña tenía, iba a cumplir un año y le dije a Claudia, mira, ya, ¿me entiendes? ¿Ya qué? Pero me tenía en la mente, me tenía en la mente, me tenía en la mente de que te vas a perder. Cuando yo doy a luz a mi primera hija, yo me separo de él. Acá, escúchenme algo, yo les quiero decir algo. Acá no importa si ustedes se separaron cuando tenían una hija, dos hijas, porque lo cierto es que esta relación, y tú lo has confesado, cuando te vas de Venezuela y vienes acá a Lima, tú no le dijiste saliendo de Venezuela, oye, por si acaso, Claudia, ya no te quiero, no voy a seguir contigo, y tú lo has dicho. Iba a tener dos trabajos. Cuando has llegado aquí, me dices recién, le voy a decir a ella que no. Entonces, no hablas claro. Date cuenta que ese es el gran problema cuando la gente no habla, no dice, ya no te amo, no te quiero, cuando escondes. Por eso estamos en una situación como esta. Pero lo que hemos venido aquí a solucionar es que ellos dos tienen tres hijas, y son tres hijas que los van a unir toda la vida. Tres niñas que no tienen la culpa de nada en esta historia. Y lo raro también es que justo tú vengas a pedir por tres niñas, pero para ella tú eres la que te involucraste y tú eres la que entregaste toda esta relación. Que como yo dije, si yo estoy aquí es porque él es una persona extranjera, porque posibilidades estables como tal, se las ha buscado. Mira, Alexis ha trabajado en una chacra, ha trabajado de enfermero aquí mismo en Lima. Nos vinimos incluso a vivir a Lima para que él pueda estar cerca de sus hijas, porque nosotros vivimos a nueve horas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema con ella? El problema, yo no tengo ningún problema con ella. Mi problema es que ella, cuando él va a visitarlo, se tiene que quedar en casa de ella. No lo deja salir al parque a comerse un helado o ir a comer. Dime, ¿para qué quieres que mis sobrinas salgan contigo? Mi hermana las ha dejado salir con mi sobrina mayor, Sofía y Lucía, y se les perdió. ¿Y qué fue la respuesta de él decirle a mis sobrinas? No le digas nada a tu mamá. Que te voy a comprar una piscina. ¿Crees que? Mentira, eso es mentira. Y él me lo confesó y le dije, ¿por qué le dices eso a la niña? Eso es mentira. ¿Cuál es el audio de tu mamá? Alexis, sí. ¿Cómo está en desacuerdo? Tenemos un audio de tu mamá. Entonces todo viene pasando por esa muchacha que está con él, que le estará metiendo cosas en la cabeza. Anoche yo lo insulté y le dije, y él me dijo que no, que a él nadie le está metiendo nada en la cabeza. Que simplemente él te hizo llamar porque él quiere ver a las niñas, porque tú no se las dejas ver. Y yo hablé con él y le dije que no se pasara, ¿me entiendes? O sea, que ya, que dejara las cosas así, ¿me entiendes? Porque no hay motivo como para llegar a tanto. Yo te pido, por favor, no lo mandes a meter preso, Claudia. No lo mandes preso porque después yo me voy a morir. Eso es lo que quiero de ti, no lo mandes preso. Tu mamá sabe todo lo que vivimos. Nosotros vivíamos en casa de tu mamá. ¿Por qué me vas a...? O sea, porque ella dice esas cosas. Porque es todo lo que tú le dices. Le llamó a su mamá a decirle, Alexis, me quiere quitar a mis hijas. El fin no es quitarle a las hijas. Eso fue lo que a mí me entienden. Es un régimen de visitas. Que él pueda pasar un fin de semana. Porque él no vive acá. Porque vivimos a nueve horas y para que él viaje. No quiere estar en tu casa. Mira todo lo que pasa cada vez que él va a su casa. Yo no sé qué papá juegas tú, porque eres el que me tiene que reclamar. Cada vez que él va a su casa, le metí una truza en la mochila de Alexis. Quiero estar con la niña. Te he dicho, te he dicho, quiero estar con las niñas. Quiero salir a compartir con mis hijas. Y a cuál es el problema acá, que lo que tú me estás diciendo... A ver, Evelyn, tú sientes que Claudia aún está enamorada de Alexis y que es capaz de meterle ropa íntima. Lo ha hecho. Ya lo ha hecho. ¿Qué locura me estás contando? Mira, mi incomodidad. Los primeros meses él viajaba solo. Yo confío en Alexis. Me ha dado mi lugar y me ha demostrado que él quiere hacer las cosas bien conmigo. ¿Cuál es tu lugar? De ser su pareja actual, de formar una familia. ¿Cuál es tu lugar de Claudia? La mamá de sus hijas. Perfecto. Y siempre lo va a hacer. Yo lo tengo claro. Perfecto. Lo tengo clarísimo. Vamos bien. Entonces, él va. Yo le decía, viaja, anda a ver a tus hijas, porque no todo es dinero. Él está bien. Teníamos una barbería propia y teníamos la disponibilidad de depositarle semanal, semanal dinero a ella, con una cuenta que él incluso se abrió y se la dejó porque ella no tenía una cuenta. Pero ojo que está... ¿Cuánto conciencia de un mes? Ojo. ¿Para ti 100 soles al mes? ¿Qué compras tú conciencia de un mes? Era semanal que te mandaba. Le mandaba 150. Cuando yo te pregunto qué papel, tú me dices, ¿no? ¿Qué papel juegas acá? Tú me dices, soy la pareja. Entonces, no te incluyas, por favor, dentro del paquete de le mandamos, le damos, le entregamos, porque esa no es tu chamba. Claro. No es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad de él, solamente él con su hija. Llegaba allá y te daba efectivo. Perfecto. Que tú seas su pareja, que sean felices ustedes. Que sea efectivo. Cuando no te lo depositaba, te lo llevaba. Los primeros meses del 2019, él viajaba, visitaba a sus niñas dentro de casa de ella. En una de sus oportunidades, Alexis se enferma y queda a dormir en casa de ella. Al otro día, cuando él ya se siente mejor y puede viajar, cuando yo voy a lavar la ropa y le reviso la mochila, encuentro una truza. ¿Qué era de él? Me imagino de ella, porque si él se quedó a dormir esa noche en casa de ella. ¿Te acuerdas de ese episodio? Apareció una truza y desapareció el polo. Me parece ilógico, porque él sí se quedó en un cuarto, pero desde el día uno yo le puse esto. No sé tú, pero a mí no se me va a acercar. Desde el día uno, esa truza, adivina, busca de quién será, porque mía no es. A mí no me falta mí. Se quedó en casa de ella y el otro día, cuando llegó a mi casa... Eso para mí es de caer demasiado bajo. Yo le dije, mira, ve lo que dejaste aquí. Que si yo le metí una truza y yo... Por supuesto que te la dijo, porque llegó de tu casa, llegaba de tu casa y desaparece su polo. Mira, desapareció su polo rojo y apareció la truza. Él no te dejó, porque en mi casa no dejó ningún polo rojo. Eso lo debes saber tú. Le mandaba fotos. Cada vez que él llamaba a sus hijas, lo que ella está diciendo es que no es malo. Ya por ahí tienes que hurgar por otro lado, quizá, ¿no? No, porque, ¿sabe qué pasa? Lo relaciono con ella, porque como él iba para Lima... ¿Por qué le preguntas a él de quién es? ¿De quién es esa ropa íntima? No lo sé. No te pases, Alexis, por favor. Si tú te quedas en un cuarto al lado. Yo no he salido para la casa de ella y de ahí yo no he salido para ninguna parte. Incluso, él sabe por qué más lo pienso, porque después que pasó ese episodio, le pregunté a Evelyn, Evelyn, mira, ve lo que dejaste acá. Le dije a Evelyn, mira, Evelyn, ve lo que dejaste acá. Y Evelyn me dice, por eso, eso no es mío. A ver, Alexis, en algún momento cuando tú ya estabas aquí establecida en Perú, ¿Alexis te ha pedido volver? Sí. ¿Cuándo? Me dijo que lo perdonara. ¿Cuándo? Eso fue en el 2019. Pero ella estaba con ella. Estaba con ella. Sí. ¿Tú sabías eso? Y yo he leído todo lo contrario, mensajes de ella manipulándole y diciéndole, te vas a perder los mejores años con tus hijas, no las vas a ver en el colegio. Le mandaba fotos, selfies mostrando los pechos, le mandaba videos sacando la lengua. ¡Escénalo! ¡Escénalo, muéstralo! Te juro que quisiera enseñarlo, porque lo hacías. No, 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 no. Él llamaba, siempre llama a sus hijas, habla, mi amor, ya te paso con las niñas. Mi hermana no está exhibiéndose, tú sabes cómo es Claudia. Bueno, no pareciera, porque si revisan sus redes sociales, parece que también llegar a Lima la cambió. No metan las manos al fuego tampoco. Tú tampoco puedes hablar, porque creo que tampoco puedes decir nada de mi hermana. ¿Acaso has visto tus redes sociales? Por supuesto. Pero yo hago evento. Entonces no le digas a mi hermana. Tú no puedes hablar de mi hermana. Pero yo no le mando fotos a un hombre que ya no es que se puede hablar de mi hermana. Simplemente la relación es de papás. Hoy yo quisiera tratar de llegar a una conciliación. Y eso... Ese es el fin por el cual hemos venido. Entiendo que tú eres la persona que se ha comunicado, pero no te incluyas en este tema, porque además yo me pregunto, tú a los 23 años, ¿no te da flojera estar en una relación así con alguien que tiene tres hijas? Y me da la sensación de que ese problema lo vas a tener por mucho tiempo más. No te cansas, no te aburres. Tanto mi familia como amistades también me lo han dicho. Pero ¿sabe qué sucede? Que yo también fui niña en un momento y también sufrí la ausencia de mi padre. Y es por eso. Lo veo a él, se le empezó a caer el cabello. ¿Por qué se fue tu papá? Se separó de mi mamá. ¿Por alguna razón? Exacto. Y él siempre decía... ¿Por otra mujer? Sí. Te voy a ir a visitar en tal día y mi papá nunca llegaba. Justo lo que ella está diciendo. Es por eso que yo le digo a él, siempre está pendiente de tus niñas, siempre. Pero ella, él le dijo, necesito, porque ella, denúnciame, aunque yo no tengo tiempo, hazlo tú. Entonces se lo hizo. Fue a la de Muna, le dieron una lista de requisitos partida de nacimiento, que él no cuenta. Y le dijo, mira, necesito esto. Y ella, burlándose, riéndose en su cara, dándole la espalda. No es comunicativa. Porque yo, mamá, quiero el bienestar para mis hijas. Oye, Alexis, ¿cómo vamos a hacer? Ok, no quieres estar conmigo, pero tenemos tres niñas. ¿Qué días puedes venir? ¿Cómo yo le voy a poner casa, le voy a poner alimento? Tú, ponle... O sea, coordinar, conversar, comunicarse, porque son padres y siempre lo van a hacer. Hasta una vez me dijo a mí, ¿cómo sabes tú que esas son tus hijas? Sí, imagínate. Le dijo eso, creándole dudas. Sí, lo dije. ¿Y por qué es lo que tú quieres, Claudia? O sea, ¿por qué el conflicto? Eso fue al principio. Este no puedo decir que estaba dolida. ¿Me dolía? En realidad, todo este proceso me dolió. O sea, es algo que yo decía, esto no me puede estar pasando a mí. Yo no me porté mal con él. Nunca, nunca. Dime algo, Claudia, con total honestidad. ¿Qué sientes por Alexis cuando lo tienes aquí al frente? ¿Qué sientes por él? Ahorita, siento una pena y me da cólera porque las que sufren son mis niñas. Y él dice que yo no las dejo ver. Eres mentiroso porque las veces que te has aparecido, te he dejado subir. No seas mentiroso, Alexis. ¿Mentiroso te estoy diciendo mentira? Estás diciendo mentira. Entonces, yo te busco los audios de mi mamá. Si él sabe que yo trabajo, ¿por qué me tiene que llamar a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, si él sabe que a esa hora yo estoy trabajando? ¿Por qué me tienes que llamar a esa hora? Yo no sé que tú estás trabajando, no sé tu horario de qué trabajo. Tú ya no quieres nada con él. Está con nosotros también Ariadne, ella es la comadre de Claudia. Está justo en Camerinos. Hola, Ariadne, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Bueno, un poco molesta porque quiero decir que Alexis en realidad es un mal padre. El tiempo que tengo conociéndola, yo soy comadre, soy madrina de la segunda niña. Y pues no me parece la actitud que él está tomando. Una cosa es que ya haya terminado su relación con Claudia y otra cosa son sus hijas. Y me quiero dirigir a Evelyn, no te conozco, pero sí te voy a decir que si eso se lo hizo a Claudia, que es la madre de sus tres hijas, ¿qué puedes esperar tú? A ti te lo va a hacer una y dos veces. Entonces, de verdad que esto me parece una falta de respeto de parte de Alexis. De verdad que una cosa es Claudia y otra cosa son tus hijas. Y soy testigo, soy testigo de que tú a tus hijas no le pasas ni un sol. De verdad que no. No he tenido ninguna relación contigo, ni siquiera te conozco bien. Sí, fui a tu matrimonio una vez allá en Venezuela, pero no tengo ninguna relación contigo tampoco. Tengo años conociéndolas ustedes, por algo soy madrina de la niña de Claudia. Sí, pero o sea, ninguna relación he tenido así contigo de poder hablar de eso. De tu hija. De tu hija. Sí, fui al bautizo, pero nunca he tenido una relación así de conversa con ella. A ver, Alianis, gracias por haber aceptado este enlace. Ahora vamos a ir con la doctora Lisset López. Vamos a hablar con ella, ella es psicóloga, y luego vamos a tratar de llegar, ojalá que ustedes lo permitan, a una conciliación, que finalmente para eso han venido ustedes. Estamos con la doctora Lisset López. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos. El primer punto importante es el tema de llegar a un acuerdo como padres. Si bien es cierto, Alexis y Claudia ya no están juntos, pero ellos tienen que llegar a tener una buena comunicación asesorativa por el bienestar de esas tres menores que tienen en común. Ahora, doctora Lisset López, deme un segundo que quiero hacerles una pregunta a ustedes dos. Ustedes, entiendo, Alexis, entiendo que la relación con Evelyn tampoco es de la mejor que digamos, de lo mejor mejor. También estás teniendo problemas con ella. Es decir, verdad, hemos tenido varios desacuerdos, varios problemas, y he querido buscar ayuda. ¿Por qué? ¿Por alguna razón? ¿Cuáles son los problemas? Es poco tolerante, estamos una hora en un sitio y ya algo le molesta. Y sí me gustaría, sí me gustaría porque te quiero. Lo sé. Y me gustaría resolver los problemas así, internos que tengo con ella porque... ¿Qué problemas tienes con él? Más allá de los problemas que ella nos causó, a mí, de desconfianza, inseguridad, porque si yo confío en él y lo dejo que vaya con total libertad a disfrutar de sus hijas, y cada vez que él regresa, una publicación de que si ella dice algo acaba con matrimonios, otra, lo de la truza, de que desaparece su polo, cada vez que llama a las niñas, hola, mi amor, ahí te paso con tus hijos. O sea, esos problemas que a mí me hicieron desconfiar y que yo también decidí, ¿por qué yo ganarme estos tipos de problemas? Lo que te estaba diciendo hace un rato. Quiero seguir adelante, tengo muchas metas, en julio me graduo de mi carrera, trabajo, soy independiente. Entonces, me junto con él y veo que es un hombre que no tiene vicios, que no es grosero, no es malcriado, es muy sumiso. Y yo le digo, no puedes dejarte aquí en Perú, si tú cumples con tus hijas, si tú cumples con tus hijas, tienes todo el derecho de visitarlas y compartir con ellas, no te pueden privar de eso. Ella dice que él no, pero yo estoy y soy testigo de que él sí ha cumplido. Niña, no eres testigo, no eres testigo. Es lo que él te ha hecho creer, no seas tonta. Andrea. No seas tonta. Una vez que lo dije, no te metas. ¿Qué es lo que usted tendría que decirnos, doctora? Le quiero dirigir a Evelyn, Andrea, a Evelyn y decirle, pues, que si bien es cierto, hoy en día ella es la pareja actual de Alexis. También tiene que tener un grado de empatía más adecuado, porque ella tiene que comprender que Alexis tiene tres hijas y que estas hijas forman parte de su vida. Y por ende, ella también tiene que comprender como pareja que tiene que apoyar a su pareja. Más allá del respeto y de la buena comunicación que debe haber dentro de la relación, tiene que haber empatía por ambas partes. Claro, es decir, doctora, lo que tendría que hacer Evelyn es tratar de facilitar, digamos, una buena comunicación entre ellos y no convertirse ella en una piedra en el zapato. Algo así. Exacto. Entonces, lo que podríamos hacer, doctora, es que usted pueda darles a ellos una suerte de terapia para que ellos puedan aprender a tener una relación, digamos, más tolerante, que se puedan entender más. Y por otro lado, una terapia entre Alexis, sus hijas y Claudia, para que puedan tener una mejor comunicación ellos. Sí, Andrea, creo que sí. Yo me comprometo para darles un proceso terapéutico a ellos. Perfecto. Muchísimas gracias. Están de acuerdo ustedes, me imagino. Muchas gracias, doctora Lisset López. Contamos entonces con la terapia. Y ahora sí, les pido que nos paremos, por favor. Vamos a pararnos. Está con nosotros el doctor Miguel Alegre. ¿Cómo está, doctor Miguel Alegre? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Lo recomendable, Andrea, en este caso, es llegar a un acuerdo, a una conciliación, toda vez que es la manera más idónea para que este tipo de problemas llegue a un buen término y se ordene todos los temas pendientes legales. Perfecto. Entonces, ustedes estarían de acuerdo con llegar a un proceso de conciliación, que tiene el mismo valor que el Poder Judicial, solamente que ustedes se reúnen en una mesa y con un conciliador llegan a un acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque he venido para acá a eso. Por eso, régimen de visitas o tenencia compartida, también que es otra posibilidad que últimamente el juez más bien sugiere, para que de esta manera tus hijas puedan pasar, supongamos, una semana con Alexis, una semana contigo y que puedan estar con sus papás, puedan estar con su mamá, y también el tema de la pensión de alimentos que tienes que cumplir mensualmente. ¿Están de acuerdo ustedes dos para llegar a una mesa de conciliación? Sí, Andrea, gracias. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo, Alexis? Sí, estoy de acuerdo, que he venido acá a ver. ¿Están de acuerdo? Yo le pregunto a ella, pero la que me responde es Evelyn. No, pues, la conciliación es papá y mamá. Acá no pintas. Acá pinta Alexis y pinta Claudia. Papá, mamá, ¿están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Gracias, Evelyn, por haber venido. Muchísimas gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias, Alexis. Gracias, Claudia. Gracias, Maritza. Hay que pasar a nuestros hijos, es lo más importante. Y para eso, uno a veces tiene que aprender a llevarse bien, aprender a conciliar. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.